Gracias muchachos, así es, hay más de hoy en El Salvador. Atención señora, si usted a lo mejor es mamá primeriza o está cuidando, no sé, a sus sobrinos o la abuelita está cuidando a los nietos o va a ser mamá, va a ser papá, ponga atención. Vamos a hablar de las horas correctas. ¿Cuánto tiempo deben de dormir nuestros hijos? Cada cuánto para que tengamos hasta ellos un sueño más reparador y nosotros también una vida más tranquila, en orden, ordenada. El doctor me decía, tu hijo vos comes en la noche, me decía. No, y entonces, ¿por qué él se levanta a pedirte chicha en la noche? Me decía, no, que duerma. Así que bueno, vamos a ver estos consejos. Todos sabemos que los niños, los bebés y los adolescentes necesitan dormir una determinada cantidad de horas. Pero la pregunta del millón es cuántas. Por suerte, la ciencia tiene la respuesta para esto. Un informe publicado por la Academia Americana Medicina de Sueño revela la cantidad de horas que cada bebé, niño o adolescente debe dormir todas las noches. Las recomendaciones al respecto pueden variar desde las 16 horas para los recién nacidos hasta las 8 horas para los adolescentes. En el estudio se detallan las consecuencias que trae a la salud de los niños no dormir la cantidad suficiente de horas. Según los científicos, existe un número de horas que es conveniente que los niños descansen. De 4 a 12 meses, deben dormir de 12 a 16 horas cada 24 horas con las siestas incluidas. De 1 a 2 años, deben dormir de 11 a 14 horas cada 24 horas con las siestas incluidas. De 3 a 5 años, deben dormir de 10 a 13 horas cada 24 horas con las siestas incluidas. De 6 a 12 años, deben dormir de 9 a 12 horas cada 24 horas. Adolescentes de 13 a 18 años deben dormir entre 8 a 10 horas por día. La investigación demostró que los niños equilibran su reloj interno al dormir la cantidad de horas determinadas, lo que beneficia no solo su salud, sino también su estado de ánimo en general. Se basa que los chicos de esta forma tienen un mejor comportamiento, una gran capacidad de atención y su aprendizaje y memoria mejoran muchísimo. En cambio, si no duermen lo suficiente, la investigación lo vincula a lesiones, obesidad, diabetes y depresión infantil. Además, están irritables, lloran por todo y son imposibles de calmar. Los investigadores también relacionaron la falta de sueño en los pequeños con el número de horas que pasan frente a la pantalla del ordenador, las tabletas o inclusive los teléfonos celulares. El documento recomienda que todas las pantallas deban ser apagadas al menos 30 minutos antes de ir a dormir. Por eso podemos inferir que lo mejor es que en su habitación no haya ninguno de estos dispositivos para que no caigan en la tentación. Es muy bueno saber la cantidad de horas que los científicos dicen que nuestros niños deben dormir. Es una buena pauta para tener siempre en cuenta y lograr que nuestros hijos crezcan fuertes, sanos y felices.